Bueno, buenas noches. Estamos ya en vivo. Los candidatos están ya sentados en la mesa. Los últimos detalles técnicos siendo atendidos en este momento. Bien. Buenas noches para todos y bienvenidos a nuestro foro aquí esta noche. ¿Cuántas personas de aquí son de Prosper? Todos ustedes entonces están en el lugar adecuado porque este es el foro de candidatos a la Junta de Administración Escolar de Prosper. Está con nosotros Aileen Riverside y Jim Herlin. Para que no los confundan, hemos pedido que suban la mano. Buenos días. Bienvenidos todos ustedes, los que están acompañándonos a través del Internet. Esto lo estamos haciendo en la transmisión a través del podcast Dudes Talking Freedom. Queremos que la gente tenga tanta información como sea posible para que puedan tomar su decisión. Mi nombre es Dan Thomas y trabajo con un grupo llamado Citizens Defending Freedom. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de ellos? De pronto una o dos personas. Así que tenemos algo de trabajo que hacer aquí. Pueden encontrarnos en la web. Hay mucha gente aquí en la audiencia que no nos conocen. Hemos dejado algo sobre sus sillas para que ustedes puedan encontrarnos más fácilmente. Pueden hacerlo siguiendo el código QR a través de sus celulares. Yo no tengo el celular conmigo hoy, pero pueden apuntar su celular a ese código y van a encontrar nuestra información. Y estamos aquí, en una frase, estamos aquí para defender las libertades aquí en Colleen County. Y obviamente a través de diferentes organizaciones como las nuestras en todo el país. Estamos enfocados en un grupo pequeño de condados principalmente porque eso es lo que se necesita para generar el cambio. Estamos concentrados en construir a la defensa de la libertad localmente. Estamos mirando las elecciones de los consejos de las ciudades locales. Lo mismo con las juntas escolares. Y queremos empezar a conocer a estos candidatos. Queremos saber qué están pensando. Tenemos muchas preguntas para hacerles y queremos empezar de la forma adecuada con el himno nacional. Bienvenida. Esta es mi hija. Por favor, pónganse de pie para el himno nacional. ¡Gracias! 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 Muy bien, tenemos un par de cosas más que conversar antes de hablarte de las preguntas. Primero, esto ha sido organizado por Prosper Citizens Group. Tenemos a Doug Charles aquí con nosotros. También por Common Ground, Texas. Y como dije anteriormente, Dudes Talking Freedom Podcast. Entonces, gracias a todos por estar aquí en la noche de hoy. Hay un par de personas más que están llegando. Si ves, todavía hay gente que está en los pasillos. Hay que decirles que es hora de entrar. Si ustedes están viendo en línea, vamos a decirle a tantas personas como sea posible para que puedan acompañarlos en la noche de hoy. Muy bien, sin nada más que decir. ¡Oh! Se ha caído la botella de agua de uno de los participantes. Gracias, estamos todos listos. Muy bien, vamos a comenzar muy fácil. Tengo algo en frente de ustedes. Ambos tienen uno. Así que voy a ponerlo en la mitad para que podamos compartir. Ustedes pueden recoger esa luz cuando sea su oportunidad de hablar. Y yo creo que vamos de esa forma. Vamos a poder hacer que todo el mundo escuche el audio adecuadamente. Tenemos una cuadrilla de técnicos que han trabajado altamente para asegurar que la calidad técnica de la grabación de hoy esté al alto nivel que necesitamos. Vamos a tener unos dos minutos para comentarios de apertura, para que nos digan por cuánto tiempo han vivido en el área del distrito escolar de Prosper ESD, cuáles son sus relaciones con el distrito escolar y por qué considera usted que está clasificado para ser escogido para esta posición. Posteriormente, hablaremos de las preguntas. Si ustedes creen, después de contestar la pregunta, que tiene que haber oportunidad para un comentario adicional, se dará un comentario adicional para que sí suceda. Un minuto adicional para que sí suceda. No sé quién ganó. Creo que... ¿Cómo decidimos quién va primero? Creo que mi hija fue la que escogió. Ella no me dijo. Vamos a preguntarle a la niña, ¿quién comienza? Y ella ha dicho Aileen. Vamos a empezar entonces con Aileen. Toma por favor el micrófono. Asegurémonos de que esté encendido. Esto es bastante avanzado para mí. Ahora ya está encendido. Es uno de esos micrófonos que tienes que ponerte muy cerca de la boca. Ella dice, ya yo veo que hay gente que lo ha hecho, así que creo que voy a hacerlo también. Yo pensé... Esto es un poco diferente para mí. Mi nombre es Aileen Riverside. He vivido aquí desde el 2017. Eso hace que unos seis años. Digamos que seis años. Tengo cuatro hijos. Ellos tienen las edades de siete, seis, tres y dos. Y he estado casada ahora por casi diez años. Por favor, manténganse los dedos cruzados por mí. Él es un profesor en Rock Hill. Creo que ustedes no saben dónde es. Es al cruzar la calle. Reynolds o Rogers. Yo fui primero a la escuela Reynolds y resulta que esto era en la escuela Rogers. Tengo una hija que está en un programa bilingüe y tengo un hijo que va a la escuela Stuart. Y él está en kinder. La razón por la que yo me postulé para la junta escolar es, bueno, tomó mucho. Pensé mucho para hacerlo porque en una reunión en enero y yo he asistido a varias de esas reuniones. Entonces, había una situación con los niños en el bus de la escuela y cuando atendí a esa escuela, me escuché a una persona que me dijo que la investigación es una investigación secundaria que estaba cerrada y que no íbamos a hablar de eso. Que primero tenía que hablar con los abogados, pero que ese caso estaba cerrado. Y luego este hombre fue arrestado un par de días después. Y en ese momento yo decidí que era suficiente, que yo tenía que hacer algo. Ah, discúlpeme, está ya mirando cómo se maneja el tiempo. Puedes hablar por otros 30 segundos. Vamos a utilizar un sistema diferente. Una persona te va a dejar saber cuánto tiempo te hace falta. Y así vas a saber cuánto se te está acabando el tiempo. Todo el mundo puede ver a Shannon. Ella está sentada allí. Ella te va a dar una señal con la mano. Uno. Y luego te va a dar una señal de 10 segundos. Muy bien. Ahí está. Ella está dando la señal de los 10 segundos. Para que ambos candidatos la puedan ver. Muy bien. A ver, Jim. Hola. Mi nombre es Jim Herlin. He vivido en Prosper desde 1996. La razón principal por la que estoy postulado es porque yo quiero que haya verdadera transparencia en el distrito. Yo quiero utilizar lo que yo hago en mi trabajo diario y yo trabajo en el departamento forense y me paso el día entero evaluando evidencia. Lo que yo quiero hacer aquí es traer ese mismo tiempo, ese mismo tipo de análisis al distrito. Quiero que las cosas se abran, el currículum, los planes de estudios, porque todos sabemos que hay problemas, asuntos importantes con la educación en todo el país y nosotros no somos inmunes ante eso. Entonces yo quiero que empecemos a mirar a la evidencia y creo que tenemos mucho que hacer, mucho por arreglar. Y si no empezamos, no lo haremos. Y para mí ese es el significado de la transparencia. Yo quisiera dar una mirada más cercana a nuestras políticas también. Para mí los hechos importantes son los hechos académicos. Yo sé que el distrito ha tenido asuntos con las puntuaciones. Y yo quiero asegurarme de que mantenemos nuestro nivel como el mejor distrito. Queremos que seamos, quiero que seamos líderes, no solamente en la parte académica, sino también en muchas otras áreas. Gracias. Empezaremos con la primera pregunta y como Aileen habló primero, dejaremos que Jim responda a la primera pregunta. Vamos a darle dos minutos para que conteste y así seguiremos el formato durante todo el debate. Y si alguno de los dos cree que necesita un minuto más para dar un comentario adicional, déjenlo saber. De lo contrario, nos moveremos a la siguiente pregunta. Muy bien, ambos de ustedes se dan cuenta de que este es un compromiso de tiempo muy grande. Ustedes tienen el tiempo para considerar lo que han considerado lo que significa para su vida, para saber que tienen el tiempo para dedicarle. Jim empieza en Do. Él dice, yo soy dueño de mi propia firma de contadores, trabajo con personas que pueden realizar el trabajo. Hay tiempos en los que uno está ocupado y, por ejemplo, en la temporada de los impuestos, pero hay veces que tienen que hacer cambios para poder hacer, como dije antes, cumplir con el trabajo. Pero yo tengo el tiempo para hacerlo, soy abuelo, ya no tengo niños pequeños en casa, tengo una esposa que me cuida y hace un muy buen trabajo. Entonces, yo podría dedicarle el tiempo al trabajo tal como lo necesita. ¿Qué dices, Aileen? Bueno, mi esposo es un profesor de escuela, así que él tiene un horario regular de lunes al viernes. Él lleva a mis otros dos hijos a la escuela. Así que, como una enfermera, yo trabajo los fines de semana en las noches. Entonces, nosotros intercambiamos los horarios. Eso me da la oportunidad durante la semana escolar y durante las noches, a excepción de los fines de semana. Pero tengo también a mis suegros o mi familia extendida que me ayudan con los niños que viven bastante cerca. Muy bien, gracias. Aparece que hemos encontrado otro micrófono. Bueno, próxima pregunta, siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus primeras prioridades y por qué, Aileen, empezamos contigo? Si yo soy elegida, mi principal prioridad va a ser sobre la transparencia. Eso es porque el incidente que tuvimos en el bus, el contratar una firma de abogados, pero no hablan conmigo. Alguien va a recibir un incremento de San Valorio, pero no hemos visto el contrato, no vemos cuáles son los detalles. Entonces, yo digo, bueno, se extendió hasta el 27, ahora está extendido hasta el 28. Y me parece raro porque en todo el tiempo en que yo he trabajado en trauma, nunca he visto un caso en el que tengas alguien que tiene muchas remuneraciones después de que ya no vive. Entonces, no sé por qué eso se está manejando así. Hay asuntos con los padres. Yo he estado hablando con muchos de los padres y yo quiero que nosotros podamos tener discusiones. Eso para mí es muy importante. Quiero ver que la gente se ve un poco más involucrada. Estar aquí en frente de una junta directiva no es fácil. Nosotros revisamos muchos premios. Es muy intimidante y tenemos tantas personas en el distrito que hay personas que no hablan inglés o con fluidez. Y eso puede ser bastante confuso. Y nosotros no deberíamos asustarlos cuando es una preocupación. Una preocupación puede ser una preocupación valida para más de una persona y deberíamos poder atenderla sin tener temor. Jim, ¿quieres un minuto para un comentario adicional? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Aileen. Yo creo que el asunto de la transparencia es muy importante. Yo lo dije en mi comentario de apertura. Yo quiero abrir este distrito. Porque quiero parar todas las cosas que pasan en la oscuridad y que la gente no tiene acceso a la información completa. Tú puedes tomar el asunto de los contratos que no se ha discutido. Lo han hecho muy someramente, pero nunca se ha explicado. Entonces sabemos que hay más detrás de esa historia. Tenemos que entender, somos padres, somos parte del distrito y si no nos van a tratar como socios, entonces esto no va a funcionar. Y vamos a hacer más preguntas de las que ustedes creían al comienzo. Entonces lo que quiero hacer, por ejemplo, es tomar las solicitudes de información y podemos ponerlas en el internet y ponerlas disponibles, pero no nos hagan pasar un proceso muy laborioso para llegar a esa información. Deberíamos poder ver, por ejemplo, el contrato que han mencionado Aileen. Pónganlo en la página de internet para que todos podamos verlo. Entonces, esas son algunas de las cosas que yo quisiera ver que nuestra comunidad pudiera formular las preguntas y que esas fueran respondidas más fácilmente. Y quisiera que estas cosas se atendieran en el distrito escolar de Pósper. Muy bien, gracias, Jim. Ahora vamos a empezar esta pregunta con Jim. Creo que ya se ha mencionado. Ha habido mucha controversia debido a eventos recientes. Creo que nos están diciendo algo. Creo que están hablando sobre los micrófonos y cómo manejarlos para que no haya interferencia en el sonido cuando uno u otro participante están hablando. Sí, están pidiéndoles que por favor no inclinen el micrófono hacia uno u otro. Siguen todavía hablando sobre los micrófonos. Bueno, volvamos ahora a centrarnos en el debate, dice el moderador. Entonces, ha habido una división debido a eventos recientes en la comunidad. ¿Cómo va a trabajar usted para reunificar a la comunidad? Jim dice, yo creo que la forma en la que usted trae de nuevo a la comunidad a trabajar conjuntamente es invitando a la gente a que vengan y se sienten en la mesa. Cuando el presidente de la junta directiva de la escuela puede decidir si hay o no hay elecciones o si van a ser designados a dedo. Tenemos una sesión ejecutiva para hablar sobre eso. Entonces, nadie les dice por qué han escogido a las personas para ser designadas a dedos. ¿Por qué hacer designaciones cuando se pueden tener elecciones? Entonces, para mí, si usted va a venir y va a designar la posición, por lo menos díganos por qué lo está haciendo, para que por lo menos tengamos consistencia, para poder tener confianza en el proceso. Entonces, eso solamente es un ejemplo. Si logramos tener transparencia, los padres del distrito se van a sentir representados. Y van a sentir que pueden participar dentro del proceso. Y van a estar mucho más contentos. Eileen, ¿quieres contestar? Yo estoy de acuerdo con Jim. Deberíamos tener una elección en vez de una designación. Yo agradezco que pospusieron la designación hasta mayo, porque no sabemos quiénes van a ser esos dos nuevos miembros. Entonces, pero en lo que tiene que ver con la elección como deberíamos, yo creo que para los padres, lo importante, como estaba diciendo antes, es que no queremos que los padres estén atemorizados. Cuando estamos hablando sobre las cosas del bus en septiembre, antes de que se anunciara ninguno de los cambios, ellos tenían a alguien en un lavador de carros que estaban señalando a todos los papás y mamás que estaban fuera del salón. Para mí eso es extraño. Yo quisiera que se pudiera interactuar mejor, proteger la propiedad de quién. Estos son padres. Y ellos solamente tenían señales. No tenían una presencia gigante de la media, pero había algo de los medios allí. Había unas 40 personas, pero no había necesidad de atemorizarlos. Yo creo que podríamos hablar con estos padres sin que la gente tuviera que estar atemorizada. Al contrario, darles la bienvenida a escuchar sus comentarios. Gracias. Jim dice que quiere algo más. No es un comentario contradictorio, es solamente algo que quiero añadir. Si yo fui elegido en mayo, yo voy a votar para que las elecciones no sean opcionales. Para tener una junta directiva elegida por elecciones. Si yo soy elegido en las elecciones, yo votaré por eso. ¿Puedo comentar su comentario? Ella dice, es no algo que me preocupa, sino algo en lo que he pensado. Porque en las campañas hemos hablado de qué vamos a hacer, tenemos todos estos planes. Pero la cosa más grande es que es probable que no lo veas, porque para poder lograr algo en la agenda de la junta, toma que dos personas estén de acuerdo para hacerlas. Nosotros tratamos de proponer diferentes puntos a la agencia, pero nos dimos cuenta de que eran votos de 5 a 1. Usted tiene que tener por lo menos dos. Entonces esperemos que haya algún tipo de cambio en mayo para que podamos tener las dos personas que van a decir, vamos a abrir la oportunidad del cambio. Y si no, ese voto no se va a contar para que la gente pueda ver que se está tratando de hacer algo diferente. ¿Cómo usted trataría de tener transparencia y de confianza dentro del board, de la junta? Para transparencia, empieza Aileen. Para transparencia, Jim y yo hemos hablado sobre esta reunión, sobre las personas nuevas que están tratando de postularse para esta elección. Bueno, yo no puedo hacer que estos miembros de la junta no hablen. Ellos dicen, esta es mi opinión, pero no es la opinión de la junta. Tienen siete o seis personas en la junta y Jim lo hizo una sola vez. No lo hemos vuelto a hacer. Y da la impresión de que usted debería poder decir, llegamos a una sesión cerrada. Estos son los temas que vamos a hablar. Usted no tiene que decir los nombres, no tiene que hablar de las demandas, no tiene que decir específicamente de qué estamos hablando. Pero no hay un resumen. Y algunas de las agendas, usted las mira y no se dice, estamos hablando de esto, de esto, de esto. Entonces, uno dice, yo no sé eso qué significa, no conozco la ley de Texas. Y entonces, no entiendo esto cómo se relaciona con lo otro. Se estaba hablando, se me olvidó que estaba hablando. Para regresar a la transparencia, tiene que haber más discusión abierta. En las reuniones de las juntas, la gente hablando entre sí sobre diferentes cosas que están pasando. Si los podemos hacer mientras estamos en la campaña, ¿por qué no se puede hacer cuando estamos en el ejercicio de la curul, de la posición? Ella dice, te dije que no iba a ser un debate muy fuerte porque Jim y yo estamos de acuerdo en muchas cosas. Jim dice, no es lo mismo debatir que pelear. No se trata de pelear, se trata de conversar abiertamente sobre los asuntos que nos preocupan. De lo contrario, nadie sabe usted por qué está haciendo lo que está haciendo. Por ejemplo, en el asunto de la elección versus la designación, yo hubiese pedido consejo legal para que nos explicaran en frente del público y explicarle a la gente cuáles eran las opciones. Y cuáles eran las opciones de acuerdo con la ley. Tenemos la opción de votar, tenemos la opción de designar para que todo el mundo entienda. Pero si no hacemos eso, nadie va nuevamente a entender por qué se toman las decisiones que se toman. Entonces, si vamos a tener nuevas personas en la junta, tenemos que poder crear una forma más clara en la que se hagan las cosas. Yo me senté en esa reunión con ella. Y fue terrible. Eso, me sentí de la misma forma cuando estaba en la junta escolar en los noventas. No vamos a tener reuniones abiertas. Tenemos que hablar con la gente. Entonces, yo quiero saber, el electorado de hoy no sabe qué es lo que está pasando en su distrito escolar. Y eso es un problema. Entonces, para que sigamos hablando de transparencia, quiero decir que invitamos a otros candidatos. Pero solamente ustedes dos respondieron. Pero estos fueron los únicos dos que se presentaron. Entonces, es parte de todo lo que está pasando actualmente. Y yo quiero decirle a las personas que están mirándonos en línea o a las personas que están aquí, si tienen preguntas de seguimiento, por favor, envíenos vía en línea o vamos a también recibir preguntas más tarde. Pero si no tenemos el tiempo hoy, por favor, envíelas para que se las podamos hacer llegar a estos candidatos. Ahora vamos a hablar de lo que podría ser un área bastante caliente. Ella dice, tenemos un tiempo de cierre. Y él dice, sí, tenemos hasta las 8 y 30 de la noche. Así que, de pronto, si no necesitan tomar los dos minutos, no los tomen. Vamos a ver. Vamos a ver qué tanto podemos cubrir. Ustedes lo están haciendo muy bien. Entonces, empecemos, por favor, con uno de los asuntos calientes. ¿Cuál es su posición en permitir que los estudiantes utilicen el baño basado en su identidad de género? Y empezamos con Jim. Déjame hacer esto bien simple. Los chicos son chicos y las chicas son chicas. Y los chicos crecen para ser hombres y las chicas crecen para crecer y convertirse en damas o en señoras y algunas son madres. Eso es sencillo. Todo lo demás, a título personal, alguien necesita terapia. Tenemos que guiar a estos chicos. No llevarlos a una isla de la fantasía, a una isla de historias, a una tierra de historias, donde esas cosas son muy confusas. Aileen. Bueno, yo he estado en el cuidado de la salud por 17 años o más. Entonces, el cuerpo humano se ve diferente para mí. Para mí, yo nunca pensé que los baños eran una cosa muy grande. Tienes un inodoro. Tienes un inodoro que no tiene un huequito de cuatro pulgadas. Yo no creo que para un baño sea tan importante. Ahora, en lo que tiene que ver con los lockers, cuando yo visité la escuela de mi madre en Ohio, tiene que haber algo diferente. Porque en su escuela, es una escuela pequeña, pero había un baño para hombres en el primer piso. Y ellos cerraron el baño entero para ese género por una persona durante un periodo de clase. Solamente una persona puede usar ese baño. Y eso me parece a mí algo extremo. Eso es para los baños. Pero, número dos, eso está afectando a todo el resto de la gente. De la gente, cuando tienen que hacer una labor del cuerpo normal, entonces tienen que ir hacia el lugar opuesto del edificio. Lo hemos visto aquí en los pasillos, lo hemos visto en algunos lugares en los pasillos. Entonces, yo creo que la gente... Yo quisiera no tener que hablar de todos esos detalles. Es mi historia, pero la gente debería poder usar el baño cuando tienen que usar el baño. ¿Algún comentario adicional? Muy bien, seguimos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a tomar una posición individual y plantarte o ponerte de pie, aunque te ponga eso en contravía con el resto de los miembros de la Junta? Y empecemos entonces con Aileen. Yo todavía pienso en esa reunión de la Junta, porque cuando mi hija estuvo en el post, vamos a la forma como nos dimos cuenta. En septiembre, vimos que había una protesta generalizada, la gente estaba de pie. Necesitamos que todo el mundo esté aquí en la mitad, porque es por seguridad y la gente estaba apretada en ese espacio aquí en la mitad. Y en ese momento, a todo el mundo le importaba. Era un asunto tan importante. Y en diciembre, ya no quedaban sino como unas 20 personas. Eso fue lo que quedó de todo el apoyo de todos los padres. Y yo he hablado en muchas reuniones de la Junta desde octubre. Estoy segura de que a esos miembros de la Junta les encanta ver mi cara todos los días. Es una situación rara para estar presente, pero es obviamente la misma gente con la que de pronto voy a tener que trabajar. Pero al mismo tiempo, yo tenía que decir, mira, tengo este problema, me estás ignorando. Vamos a hablar del problema para poder resolverlo y seguir hacia adelante. Pero ellos nunca lo hicieron. Entonces, ahí fue cuando yo fui ante la Junta por los últimos seis u ocho meses y me di cuenta de que yo fui la última madre que quería algún tipo de respuesta sobre esto. Jean, ¿qué nos dices tú? Yo lo que tengo que decir es que yo serví en una junta escolar y que yo me le puse de pie a la mayoría cuando serví en el distrito escolar en Richardson. En ese era el tiempo en el que estaban tratando de poner la educación sexual que comparada con lo que se ve ahora era bastante tibia, bastante sencilla, básica. Pero en ese tiempo había una iniciativa impulsada por George Bush. Yo hablé en las reuniones de la Junta explicando desde mi punto de vista y dejando también que los padres hablaran. Y hablé también con mi Junta y les dije, hay que hacer algo en las clases de entrenamiento desde entonces. He conversado sobre eso también con Aileen. Lo consideramos que es bastante sencillo. Pero todo está pasando en todas partes. Entonces no todo el mundo va a entender. Pero ustedes, inclusive algunos de los que están aquí, no van a entender. Yo me tengo que poner de pie. Tenemos que ponernos de pie por lo que es importante. Es difícil para mí escuchar. Yo quiero que la gente se una conmigo y se ponga de pie para hacer lo que es adecuado. ¿Qué se puede hacer para el problema de las drogas en las escuelas? Jim, empezamos contigo. Yo escucho sobre los problemas de las drogas en las escuelas. Y en realidad, no se regresa. Volvemos otra vez al asunto de la transparencia. Ahora actualmente, la policía de Prosper les reporta el superintente. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que debería reportar el departamento de policía de Prosper. Porque es un asunto de jurisdicción. Entonces, no sé cómo se va a manejar, pero así es como debería ser. Si hay que presentar cargos criminales, se reporta al superintendente. No tiene la capacidad de hacer las cosas que haría el departamento de policía. Sería mejor que un oficial de policía de las escuelas le reportara directamente al departamento de policía. Lo que ella dice, lo que he escuchado, es que lo que tiene que ver con las drogas en las escuelas, ellos han quitado las puertas principales de los baños porque la gente estaba usando vapors allí. No, los chicos no sabían que vapen era tan malo para ti. No sabían cómo podían ocurrir diferentes enfermedades. Pero eso se convirtió en la droga preferida en Prosper. Es fácil de conseguir, la esconden fácil y vienen diferentes sabores, hasta chocolate. Entonces, ese es uno de los problemas que tenían y están tratando de encontrar diferentes formas de lidiar con eso, porque no solamente eso, tienen problemas porque hay espejos en el baño y entonces los espejos se arruinen desde afuera. Entonces, ahora ese es otro problema. Entonces, como estamos viendo, estamos teniendo sobredosis con las pastillas que los chicos están usando porque tenemos el mismo problema en los hospitales. Se ven igual, los números son iguales. Hemos tenido ya algunos en pleno. Creo que hay tres que murieron y tres que fueron afectados en North Richmond Hills. Y esos son cercanos a nosotros. Y eso afecta a nuestros estudiantes también. Y probablemente no podemos detectarlos tan rápidamente. Así que tenemos que trabajar activamente contra eso. Muy rápido. Otra cosa que yo creo que tenemos que hacer es hablar de la política. Recuerdo cuando estaba sirviendo anteriormente. Usted no podría ni siquiera masticar chicle en clase. Entonces, si no tenemos una política que lidia directamente con el problema del uso de vapors, o si no, entonces no tenemos una relación cercana con el departamento de policía. Entonces, tampoco hay cómo hacerle seguimiento a eso. Necesitamos tener consecuencias transparentes que todo el mundo sepa cuál es la consecuencia. Si usted toma una acción, ¿cuál es la consecuencia? Y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a que el problema no siga creciendo. Yo creo que tenemos una política de cero tolerancia. Pero el problema es que esas pastillitas son chiquititas y se esconden fácil. El vaping, si lo haces en el baño, se va a ver en los otros inodoros de las otras partes del baño. Pero las pastillas son fáciles de esconder. Estábamos recientemente hablando de que para qué es el NARQ y estaba involucrado en un especial de policía. Y estaba solamente utilizado con fentanyl o con otro tipo de drogas relacionadas con el opio. Pero eso no va a incluir a todas las sobredoses que pueden haber con las drogas que hay disponibles actualmente. ¿Cómo podemos mejorar los resultados académicos y cómo podemos tener un mejor resultado en los chicos que van ya saliendo hasta la universidad? Aline, empezamos contigo. Una de las cosas que me preguntan es cómo se han cambiado el tema de los exámenes finales. Mi esposo enseña física y cálculos. Ya no enseña cálculo, pero enseña físicas avanzadas. Y el examen final para física avanzada termina antes del final del año. Entonces no les está evaluando sobre lo que aprenden en las casas. Los laboratorios que mi esposo utiliza son diferentes a los que tienen en Prosper High. Pero el examen es el mismo para ambos. Y no es necesariamente una pregunta-respuesta-pregunta-respuesta. En uno de los ejemplos ellos tenían que construir un bote que pudiera flotar el contracorriente. Eso cubrió todo el año de física. Física es una clase en la que yo no, a mí no me fue muy bien. Y hay mucho más envuelto con física que solamente tratar de construir un bote. Si fuera parte del pedido que le repitan la pregunta, como parte de la Junta Directiva, ¿cómo usted se encargaría de la disminución en los porcentajes de resultados de los exámenes de los muchachos y en lo que tiene que ver en la preparación para la universidad? Yo lo que haría sería tratar de cambiar el plan de estudios de acuerdo con los profesores. Yo quiero que tengamos más control de lo que estamos enseñando. Me acuerdo cuando mi madre enseñaba, ellos enseñaban juntos y la evaluación que le hacían a los chicos de cuarto grado, que es lo que ella enseñaba, la hacían las profesoras de quinto grado para ver si los chicos estaban preparados para pasar al año siguiente. Para mí, esos bases son importantes para preparar a los muchachos desde todos los años de secundaria hasta llegar a la universidad. Yo quiero ver más envolvimiento de parte de los profesores. Y lo que tenemos ahora es que todo el mundo se le está arrodillando al César, que son los exámenes que toman. Y entonces lo que ellos nos dicen es que es lo que hacemos. Y lo que yo digo es, hay que hacer lo correcto, que es asegurarse de que nuestros chicos están recibiendo lo que necesitan. Sé que hay muchos de estas libretas de notas, algunos ni siquiera se basan en hacer cómo leer, escribir y saber tener conocimientos matemáticos. Yo quiero que nos enfoquemos un poco en esas bases principales. Muy bien, el monólogo dice que algunos profesores están inclinados a subir los grados al final. Usted está enterado de este asunto y si fuera verdad, ¿usted qué plan tiene para detener esta práctica de algunos profesores? Él dice, lo primero que yo quisiera saber es por qué están haciendo eso. Cualquier persona, ¿y quién lo está haciendo? Cualquier persona que está violando las buenas prácticas, debería saber si debería atender ese problema. Todo el mundo se espera que estén cumpliendo con las políticas. Y si usted va a violar la política abiertamente, entonces hay que atender eso primero. Yo no sé si esta era tu pregunta o mi pregunta. Tenemos un profesor en la audiencia. Ella dice, entonces, con... No sé, creo que yo he contestado esto antes. Yo sé una situación que ocurrió. Yo sé que tenemos reglas que deben enforzarse en lo que tiene que ver con estudiantes que están en los deportes y no involucrar a los administradores para que cambien los grados. O, ay, encontramos esta regla. ¿Cómo podemos organizarlo para que ese chico pueda jugar? Hay tantas tolerancias, hay tantas reglas de cero tolerancias, pero hay que hacer que los chicos sean responsables y al mismo tiempo evitar que esto siga pasando. Porque si los administradores son los que están tratando de romper las reglas, entonces tenemos superintendentes, tenemos los superintendentes. Esta gente debería estar diciendo, esto es inaceptable. ¿Usted por qué está tratando de hacer eso? Yo entiendo que los deportes son parte importante de las escuelas y queremos que ellos sean exitosos, pero el comportamiento académico debe venir primero. De lo contrario, no podemos tener a un solo jugador cargando el equipo completo. No les estamos enseñando nada, porque solamente estamos tratando de enseñarles lo que la escuela o la universidad donde ellos quieren ir, quieren que les enseñemos. Él dice, en el mundo real no le estamos haciendo ningún favor a nadie, acomodando las notas, los grados. Eso es embarazoso. Yo no sé si es verdad o no, pero de ser así, eso tiene que parar. Si estuviese ayudando a los chicos, sería una cosa, pero todos aquí somos adultos. Sabemos que en la vida real, esto no tiene sentido. Está bien dar a la gente una segunda oportunidad. Hagamos lo mejor para que no pase. Pero yo quiero que tengamos estudiantes que sientan que la presión de lo que toma para ser exitoso es importante. O sea, tienes que comprometerte con tener buenos grados. Y si no, pues aprendes tu lección. Y nosotros, como junta, nos adherimos a las políticas. Tenemos las políticas de cero tolerancia y que hay consecuencias si se rompen. Porque no hay, no tiene sentido tener políticas de cero tolerancia cuando no se hacen cumplir. Vamos. La siguiente pregunta. Cuando empezamos a leer la jurada, la bandera, no teníamos la bandera de Texas. Yo quiero saber cuáles son sus, qué piensan ustedes. Vamos a darle dos minutos completos. Ustedes están de acuerdo en que se diga la jurada, el juramento, la bandera en las escuelas y que piensan de que se haga también el respeto del juramento de Texas. Ella dice, yo estoy de acuerdo con que es una tradición cultural que deberíamos pasar a nuestros hijos. También establece orden. Así es como se empieza la reunión. Así es como hacemos las cosas. Pero yo no me sé el juramento de la bandera de Texas. Yo no soy de Texas. Mi esposo es de Texas. Yo asumo que está igualmente bien decir el juramento de la bandera en Texas. Vivimos en Texas. Todos somos de Texas. Hemos salido de otros lugares para venir a vivir en Texas. Entonces no sé por qué debería molestarle a nadie. Jim, la gente ha derramado suficiente sangre por esas banderas. Así que deberíamos tener el respeto de recitar el juramento de la bandera. Mucha gente cree que solamente es una ceremonia. Pero yo cada vez que yo canto el himno nacional o que recito el juramento de la bandera, yo sé, recuerdo que hay gente que ha muerto por nuestras libertades. y qué precio tan pequeño es el que podemos pagar nosotros solamente cantando el himno o recitando el juramento de la bandera. ¿Usted cree que el distrito quiere preparar a todos y cada uno de los estudiantes a perseguir o buscar una educación universitaria? El distrito escolar tiene tres diferentes niveles. Tenemos los estudiantes avanzados que toman las clases EPI que van a universidades. Tenemos la carrera de tomar educación vocacional ya sean para mecánicos o para chefs o para ser asistentes de enfermerías. Ellos van a ir a la fuerza laboral y tenemos la carrera de preparación para la universidad y las fuerzas militares. Yo no tengo mucha experiencia en eso. Es una área en la que voy a necesitar ayuda. Una de las cosas que me preocupan por lo menos para los que están estudiando clases avanzadas EPI es que es un campo en el que mi esposo se mueve y hay un administrador que dice tenemos que decirle a los padres que no los estamos preparando para la universidad. No tenemos que prepararlos para la universidad. Eso es solamente una opción. Entonces él dice bueno, algunos de los chicos es un tercio del distrito y son los chicos que escogen ese tipo de clases que están decidiendo ir a la universidad y tú le estás diciendo que la universidad no importa y que ellos no deberían tener altas expectativas. Eso es inocuo por decirlo menos pero es una cosa en la que tenemos que trabajar pero los cursos AP o avanzados son fabulosos y nuestras preparaciones vocacionales también son excelentes. Ustedes han visto nuestro departamento de culinaria es fabuloso y esos estudiantes son fantásticos. Entonces estamos preparándolos de algunas formas pero los estudiantes que van para la universidad tenemos que prepararlos un poco más. Jeff, yo creo que si yo pudiera hacerlo todo nuevamente fui a Texas A&M me convertí en contador porque he trabajado como contador por 40 años una persona de las que están aquí están en finca raíz yo he trabajado demasiadas horas para producir el dinero que he producido así que yo no estoy seguro si yo hubiese cambiado mi vocación pero yo creo que nuestro distrito está haciendo algo bien y recuerdo cuando yo era un chico creciendo si tú ibas a tomar la ruta vocacional en vez de la ruta de la universidad era como si estuviera haciendo una carrera que era un poco menospreciada ya no es así las carreras vocacionales son tan importantes y puedes tener una vida maravillosa y puedes preguntarle a mi esposa yo vengo trabajo hasta las 6 37 de la noche trabajando muy duro así que no es lo que quiero decir es que hay oportunidades increíbles en nuestro distrito tanto a nivel vocacional como a nivel universitario y eso es muy bueno vamos a terminar la sección sobre políticas ¿qué posición tiene usted? perdón no le escuché la pregunta empieza Jim yo yo soy un cristiano o perdón la pregunta era sobre considera que debe o no debe haber oración en las escuelas él dice que él es cristiano pero esto sale un poco del carril usted no puede empujar o imponer la educación cristiana en otras personas yo creo que todo el mundo debería tener el derecho de orar yo creo que la religión predominante en nuestra área es la cristiana entonces usted puede ir orando como cristianos no hay nada malo y también como un cristiano a título personal quisiera saber que van a poder orar está bien está en desacuerdo y está bien si usted está en desacuerdo con que yo le ore a Cristo yo soy de mente abierta en eso solamente creo que la gente podría tener la oportunidad de hacer su oración en su silla o donde quiera para cualquiera que sea su preferencia religiosa entonces yo no quiero sonar como que no estoy muy definido pero no tengo una línea muy dura en ese sentido no quiero criticar a nadie por su fe ni quiero hacer que me critiquen a mí por mi fe yo creo que parte de esta oración vino sobre un chico que estaba orando abiertamente después de un juego yo no tengo problema con eso cuando se habla de oración en la escuela se empezaban en todos los cursos con oración pero definitivamente en la secundaria me parece que la forma perfecta de hacerlo es empezar con unas oraciones personales no todo el mundo es cristiano como dice Jen la gente tiene diferentes estilos de oración diferentes ritos entonces no creo que se deba esperar empezar cada clase puedo tener un voluntario que venga a orar pero sí creo que deben tener oportunidades para oración durante el día lo que es un poco incómodo es que se ore abiertamente en las juntas escolares a mí no me molesta que la gente ore abiertamente pero cuando tienes a todas esas personas hablando de qué tan maravilloso el distrito es y felicitando a todo el mundo por lo que hacen y todo el mundo está muy emocionado y luego los tienen orando por corazones abiertos y escuchar a nuestro mensaje te das cuenta de que no te están escuchando de que no nos están poniendo cuidado y me parece que es negativo yo no sé si se deben mantener esos momentos de silencio o no a mí me gusta el hecho de que la gente ore pero al mismo tiempo quisiera ser respetuosa de todas las personas que están presentes también ahora hablemos de su aproximación como ser un miembro de la junta tenemos algunas preguntas en esa área se han presentado por lo menos dos requisiciones de información pública con este ejemplo explique cómo manejaría usted asuntos como esos de solicitud de información pública empezamos con Jim como dije anteriormente yo quiero tener reuniones abiertas para hablar con las personas sobre las cosas que le preocupan yo creo que esto no se ha manejado apropiadamente creo que es demasiado cerrado no quiero decir que todo está bien pero que fue demasiado blando no estaba muy seguro como lo explicaron y los resultados de la investigación no fueron muy claros entonces ya dije anteriormente que queremos hacer una solicitud de información por favor si alguien presenta esa solicitud póngala en la página de internet para que esté disponible para que todo el mundo la lea yo creo que el error que están haciendo los miembros de la junta actualmente es que ellos y hablado de esto es que ellos no se vinculan la gente no les puede hacer preguntas alguien dice bueno todo salió bien pero bueno explíquenos explíquenos cómo que todo salió bien ah no ya se acabó ya se acabó y todo salió bien pero no se ha explicado Aileen se puede acordar no hubo explicaciones sobre estos asuntos específicos que ocurrieron el año pasado ella dice ese era mi problema con esa investigación es que solamente le dijeron a uno ya se cerró ya se cerró y se ha terminado disculpe no me di cuenta de que había puesto el micrófono así obviamente esto es sobre las investigaciones es muy importante es un asunto muy importante para mí yo conozco la carta o no sé si dijo que la escribió a otra persona que la presentó era otro Jim y yo he leído no la escribió la he leído la carta y si tienen alguna pregunta adicional usted debe contactarse o comunicarse con el abogado lo chistoso es que si usted hace eso entonces usted está saliendo sacándose a sí mismo de este grupo de este listado de correo entonces pues no es una forma oficial de respuesta entonces lo que usted tenía que hacer era presentar otra sección FOIA de información abierta al público y entonces no hubo respuesta no hubo explicación entonces no ha debido haber una respuesta que dijera yo no puedo decir esto por esta razón no puedo contestar aquello porque tiene que ver con alguien que pero no no había nada allí en el momento en que lo liberaron ¿qué es esto? no había nada allí entonces los abogados hicieron su trabajo llenaron los papeles pero no una persona de la junta explicó nada ellos tenían todo el derecho porque eso fue lo que dijo el abogado que ellos podían hacerlo ponerse de pie y explicar queremos que sepan que eso está ante la junta pero queremos que nos expliquen cuáles son las razones por las que se tomó una decisión ¿cuál es su filosofía sobre lo que tiene que ver con educación especial en la escuela cómo aseguraría usted que las personas que tienen los estudiantes que tienen necesidades especiales de educación pueden tener un plan de estudios que es retador para ellos positivamente empezamos con Jim necesitamos cuidar a las personas a los niños que tienen necesidades especiales y creo yo no tengo niños con necesidades especiales yo puedo que tengan necesidades especiales yo mismo pero tenemos que hacer un mejor trabajo cuidando a estas personas tenemos que poner nuestros mejores esfuerzos para atender esto en los alumnos que sean más efectivos y si no se logra hay que mejorar hay que asegurarse de que todo el mundo tiene retos académicos para hacer lo mejor que pueden ser de acuerdo con sus habilidades estas son personas son personas y tienen se merecen tener el mejor la mejor educación que se les pueda ofrecer en nuestro tiempo actual en la última junta hablaron del programa de educación física y que tan exitoso es y yo creo que eso es fantástico porque todo el mundo necesita el ejercicio físico en lo que tiene que ver con las educaciones especiales y como todo el mundo es diferente todo el mundo tiene su propio plan entonces todo el mundo debería poder trabajar a través de sus limitaciones si tenemos alguien que tiene una mentalidad de un niño de nueve años no se lo puede poner en un salón de físicas pero de pronto puede haber un programa o hay un chico autístico que es tan dotado para el cálculo que sería muy delicioso para él poder estar en una clase de cálculo avanzada y que ellos pudieran tener un profesor que sienten que cree en ellos y que pueda ayudarles hubo un muchacho que lo sentaron frente a un piano no solamente lo sentaron el piano y pudo no solamente tocar sino cantar también una canción que había escuchado en el radio no sabe leer música pero eso significa que él podía escuchar la canción y la podía recrear y se descubrió porque le ofrecieron el salón de música entonces los chicos con limitaciones podrían tendrían que poder mirar más allá de sus limitaciones y alcanzar su potencial pregunta ¿cuál sería su papel como miembro de la junta en lo que tiene que ver con la supervisión ejecutiva y administrativa del distrito en lo que tiene que ver con los planes académicos empezamos con Aileen en lo que tiene que ver con la supervisión yo creo que no hemos tenido un control de lo que pasa con el superintendente ella es muy querida pero también siento que hay una falta de responsabilidad de dar cuentas ese es el trabajo de la junta directiva de las escuelas es mantener al superintendente como que por la raya no lo quiero decir de una mala forma pero sí que tener la capacidad de hacer preguntas de poder exigir seguimiento de poder tener retroalimentación que venga de parte de esa persona ¿cuál cree que es el papel le está repitiendo la pregunta a Jim ¿qué cree usted que es el papel de la junta en lo que tiene que ver con el desarrollo de los planes de estudios? ella dice ellos tienen departamentos de planes de estudios que es distinto que las profesoras pero que están relacionados con las profesoras pero tiene que haber más cohesión entre ellos y la junta para asegurarse de que las profesoras los profesores están haciendo su trabajo sin tener que están siendo supervisados al centímetro pero al mismo tiempo tenemos que poder escuchar a los profesores porque ellos son los expertos en cómo se manejan los chicos ellos son los que tienen una maestría y tienen todas sus horas de desarrollo profesional entonces que tienen que tomar para poder mantener sus licencias entonces deberíamos poder tener más acercamiento entre la junta y los profesores para que la información fluya más positivamente Jim ¿ya te contestaste? no no contestando todavía discúlpame él dice es la forma como yo veo esto parece que se le acabó la pila de su micrófono ahí volvió lo que yo veo yo he dicho bastante cuando solo en la política yo creo que la junta debe apoyar al superintendente yo cambiaría apoyar por dirigir porque ese es nuestro trabajo somos elegidos por los ciudadanos para sentarnos en una junta para dirigir y tener una supervisión de las políticas que implementa el superintendente pero de lo contrario la palabra me confunde porque entonces como que no tenemos una verdadera responsabilidad yo creo que eso debe cambiarse primero y yo no quiero estar inmiscuyéndome página por página en el plan de estudios pero los lineamientos generales de forma de que podamos ser responsables si algo sale mal los padres no irían del superintendente vendrían donde nosotros y de ahí en adelante ¿cuál es la segunda parte de la pregunta? perdón ya era sobre el desarrollo de los planes de estudios y el empolvimiento con la comunidad yo lo hice anteriormente cuando estaba en la junta en Richardson me reuní con la gente y esa no es la forma de decirle a la gente lo que usted no le debe decir eso no es el trabajo de la junta usted está allí para ver qué están pensando y qué está pasando en el distrito escolar básicamente la gente viene y se queja ante ustedes de las cosas que están pasando y así usted sabe cómo direccionar e implementar las políticas que de verdad van a tener un efecto en el distrito escolar hablamos de el aprendizaje socioemocional ¿cuál posición tienen ustedes sobre eso? Jim empecemos contigo y dice nosotros somos una institución académica no somos una institución de terapia emocional yo no creo que estamos cualificados para hacer eso yo no creo que ese es nuestro papel así que yo entiendo que de pronto hay necesidades y que tienen que ser atendidas fuera de las de las paredes de la escuela las escuelas deben enfocarse en la parte académica y no tratar de inmiscuirse en todas esas otras áreas que tienen que ver con políticas y otras cosas nosotros nos hemos abandonado nuestro enfoque académico y yo quiero que nos enfoquemos nuevamente en la parte académica voy a dar un ejemplo estaba hablando con gente nosotros tenemos una clase de seguridad al nadar que se la damos a los chicos de tercer grado yo quiero que los chicos sean seguros cuando están en el agua pero eso no tiene que ver con académica yo miraría ese programa y diría ¿por qué no dejamos que la ciudad ofrezca eso? nosotros no debemos ofrecer eso yo no creo que eso debería cortar nuestros 183 días de instrucción académica para enseñar clases de natación yo creo que eso puede hacer en otro momento y en otro lugar yo creo que yo creo que nos debemos enfocar en qué en realidad es lo que cabe bajo de los enfoques académicos porque somos una entidad académica ella dijo yo creo que lo dije el lunes en la reunión de la junta yo trabajo como enfermera en una unidad de trauma y muchas veces vemos muchísimos casos de suicidios no exitosos y toman mucho de nuestro tiempo y muchas veces tenemos que sacar las basuras y tenemos que hacer cosas que se usan para emergencia porque hay algo que está pasando en nuestra sociedad que no estamos adaptándonos a nuestros propios estilos de vida así que este aprendizaje socioemocional hay que enseñarles a los chicos cómo ser más positivos cómo lidiar con situaciones que pasan en la vida porque es importante tenemos un estudiante que se suicidó hace poco su padre era muy animal estaba muy sincero diciendo él se suicidó y queríamos hacer más investigaciones sobre suicidios pero el primer lugar donde esos chicos van a mostrarlo es donde pasa la mayor parte del tiempo que es la escuela entonces ellos pueden hacerle seguimiento por fuera con profesionales pero tiene que ser reconocido dentro de la escuela y la escuela tiene la responsabilidad de actuar para darles la ayuda que necesiten o por lo menos empujarlos en la dirección adecuada hay que reconocer que hay un problema aquí y que hay que atenderlo antes de que algo peor pase quieres contrapuntear y él dice no eso estuvo muy bien ella dice yo he visto muchas cosas ¿qué visión tiene usted sobre el proceso de la junta en cómo se llevan a cabo las sesiones ejecutivas? yo creo que aquí ambos podemos decir a eso yo quiero decir que no el último la última reunión de junta pero de pronto un par de reuniones atrás terminó a las 11 y 52 de la noche una reunión que empezó a las 7 teníamos 20 minutos de reunión y 4 horas ahí sentados mirándonos unos a los otros y a mí me cae bien pero no me gusta sentarme y mirarlo por 4 horas ellos hacen eso todo el tiempo yo no he estado en una reunión de la junta en la que tengan un límite para la sesión si me está diciendo usted que no hay algo que no puedan conversar en frente de la otra gente por horas y horas sin fin en todos los meses yo creo que nosotros ya hemos hablado sobre esto varias veces que nosotros deberíamos poder sentarnos y hablar uno al otro y decir mira este asunto aquí en la línea del presupuesto tal y cual que tiene que ver con esto y aquello ¿qué piensas tú? porque obviamente no tenemos conversaciones hay veces en las que se va toda la reunión y no se oye a otra persona hablar solamente tiene una moción para terminar la sesión y eso obviamente tiene que cambiar yo creo que ambos estamos en acuerdo con eso sobre eso él dice yo he dicho sobre la sesión ejecutiva los señores de sesión ejecutiva lo dije y lo dije sobre cuando trabajé antes en la junta escolar de Richardson el micrófono sigue fallando y no lo escucho les va a tocar compartir un solo micrófono porque el otro parece que se quedó sin pila ahora sí me escuchan yo estaba preguntándome ¿por qué no me puedo escuchar lo que yo digo yo mismo? cuando se dice en la sesión ejecutiva el propósito de eso es tratar de no que la información confidencial no traspase nuestra junta cuando yo serví en la junta antes fue muy buena sobre eso pero lo que nosotros hacíamos porque yo recuerdo era que nosotros le dejábamos saber a la gente si íbamos a tomar alguna decisión el propósito de esas sesiones es ir a discutir o conversar sobre las cosas importantes esas se hacen el sábado cuando esa puerta es cerrada pero nunca en mi vida he visto una junta tener sesiones ejecutivas durante las reuniones regulares programadas y me parece que es una forma de desrespeto de falta de respeto con sus constituyentes ellos ellos están ahí mucho ellos deben estar comenzando no deben estar convenciendo a otros de que hagan las cosas no ellos tienen que estar con informaciones confidenciales y yo asumo que eso es lo que están haciendo y todo lo que les puedo decir es que si eso es lo que están haciendo están gastando una cantidad innombrable de tiempo haciendo eso ¿cuál cree usted que es el papel de los padres? y por favor explique repita por favor ¿qué cree usted? está reflaciendo la pregunta ¿cuál es el papel de la colaboración de los padres en el nuevo lineamiento de la junta escolar? yo creo que usted tiene que conversar con los padres tiene que escucharlos usted lo que no puede hacer es poner una barrera nuestra obligación es lidiar con el asunto que es de preocupación de los padres porque cuando eso no se hace ahí es donde se tuerce el camino yo he hecho esto antes yo he tenido las reuniones abiertas usted escucha a la gente a veces usted no sabe hasta dónde llega el problema disciplinario en las escuelas porque no nos están diciendo pero cuando usted se informa entonces usted puede atender el problema los padres son buena fuente de información pero y también para que nosotros entendamos que está pasando en las escuelas si usted va a servir a sus constituyentes tiene que escucharles con atención entonces los padres en su mayoría son los expertos sobre sus hijos en lo que tiene que ver con reuniones con las profesoras profesores o con otros padres tenemos que tener la mente abierta para escucharles va a haber un grupo de personas que vota por cada uno de los miembros de junta y ellos esperan que usted se ponga de pie y los defienda sobre lo que piensan y debemos poder tener discusiones abiertas sobre lo que cada quien tiene que decir ellos son expertos en su propio grupo de chicos entonces es la única forma de ver qué es lo que necesitan es escuchar lo que ellos tienen que decir y como miembro de la junta usted tiene que poder representarlos y tener la mente abierta y hablar con ellos para compensar cualquier asunto que ellos necesiten conversar Jim ha pedido la oportunidad de hablar yo quiero dar un ejemplo si usted fuera a mandarle un correo electrónico a un miembro de la junta yo ni siquiera sé a dónde va ahí tengo una respuesta inmediata automática que dice algo como que si tiene alguna pregunta llame a otra persona es el asunto completo estamos siendo ignorados y eso no está bien usted como miembro de la junta tiene que hablar con los padres cuando yo hice las juntas abiertas algunos de los de los miembros no querían hacerlo el abogado del distrito no quería que lo hiciéramos pero cuando hay veces en que usted tiene que mirar a su abogado en los ojos y decirle yo no voy yo no voy a hacer eso y eso está bien pero este este maquinaria quiere silenciarlos y quieren que todo el mundo no diga nada para que no hayan para que no hayan problemas y eso está afectando el funcionamiento del distrito bueno el último email que yo le mandé al último correo electrónico que le envié a un miembro de la junta recibió algo que dice su email su correo es muy importante para nosotros por favor espera hasta que le podamos responder pero si tiene algún problema con algo específico o se tiene que ir a donde la profesora al principal o al director luego a tratar de seguir la línea de mando para resolver el problema muy bien vamos a a darles ahora la oportunidad de que hagan sus comentarios de cierre gracias les vamos a dar a cada uno dos minutos para que hagan sus comentarios de cierre empezamos con Aileen y Jim tú vas a cerrar así que bueno les damos dos minutos me siento que estoy en un tribunal para dar mis comentarios de cierre muy bien yo estoy postulándome para la junta escolar como madre y esposa de un profesor tengo chicos que están en diferentes escuelas en este distrito en tres escuelas diferentes mi tercer hijo o hija va para la preescolar muy pronto así que vamos a tener muchas escuelas diferentes en nuestra familia pero yo creo en la transparencia para los padres y los profesores y para los estudiantes y que no estén temerosos de decir algo porque estamos aquí para protegerlos estamos aquí para ofrecerles la mejor experiencia que puedan tener y para prepararlos para que puedan estar listos para lo que viene después de la escuela secundaria ya sea que va a ser las fuerzas militares la universidad o para que hagan una carrera vocacional estamos aquí para ellos estamos aquí para apoyarles para ofrecerles la mejor experiencia que puedan tener y tenemos que tener mente abierta para la retroalimentación también tenemos que darle el crédito a lo que están logrando y eso está muy bien tenemos un muy buen distrito en muy buenas cosas en algunas áreas y podemos seguir haciendo eso si todos estamos dispuestos a trabajar juntos es el turno para Jim mi nombre es Jim Herblin y he dicho que soy un contador forense y tengo las herramientas que se necesitan para realizar el trabajo en mi trabajo diario lo que hago es seguir el trazo a los dineros y para ver dónde se están invirtiendo de tomar buenas decisiones yo creo que Prosper tiene un muy buen distrito escolar creo que tenemos problemas es como si tenemos un techo que tiene una gotera si no lo arregla su casa se va a deteriorar y yo creo que con estos asuntos que estamos hemos conversado sobre los planes académicos y yo creo que la única forma de hacerlo es poner la evidencia sobre la mesa y saben si resulta que no hay nada que se debe cambiar muy bien podemos continuar con nuestras vidas pero hay mucha gente en la comunidad que están viendo cosas y que se sienten sospechosos y yo no quiero que ese sentimiento de sospecha se propague sino que quiero atenderlo eso es lo primero en lo que yo me quiero enfocar es enfocarnos en nuestra fortaleza académica para que sigamos siendo el primer distrito escolar en el estado y para que podamos educar muchachos que puedan lograr el éxito yo quisiera que alguien venir y nos dijera cómo podemos hacer las cosas aquí en nuestra familia no nosotros tenemos nuestro propio sistema de valores aquí y tenemos que decirle a esos consultores externos no así no lo vamos a hacer usted puede contar conmigo que tenemos que hacer el ruido tenemos que protestar y yo no digo protestar gritando en la calle no lo que podemos hacer es decirle a la gente no no nos gusta lo que ustedes están haciendo y yo creo que eso nos va a dar resultados ahí es donde yo veo el principal efecto de una buena junta directiva de las escuelas y yo creo que ahí es donde está el trabajo que hay que hacer muy bien una ronda de aplausos para estos dos participantes que nos han acompañado esta noche recuerden que invitamos a todos los otros candidatos que van a estar en la papeleta y solamente estos dos contestaron así que muchas gracias a ustedes por estar presentes aquí hoy estamos muy agradecidos de que vinieron aquí a compartir sus plataformas con nosotros y también quiero agradecer a nuestra intérprete muchas gracias ya dijo todo lo que podía decir en español gracias no importa cuál sea su posición sobre los asuntos que se conversaron hoy su voto es importante por favor recuerde los Do Stocking Freedoms visiten su página de Facebook compartan sus páginas y vean todo lo que se discutió aquí en la noche de hoy para que puedan tomar sus decisiones informadas basadas en que cada candidato y candidata presentó como su plan su plan de trabajo cuando lleguen a la posición será que nos regalan un par de minutos para preguntas yo quería decir algo más no quiero cortarse estos minutos pero yo sé que alguien me preguntó cómo sabemos los otros qué piensan los otros candidatos que hacen y que nos vinieron aquí hoy yo contacté o logré una guía de votantes creo que es una publicación de Colin County conservadores republicanos conservadores los diferentes grupos de valores de McKinney estos fueron los que se comunicaron conmigo para darme su declaración por escrito sobre qué es lo que ellos que creen y cuáles son las cosas que defienden solamente quería compartir con ustedes que tengo esta información tengo una información de nuestra una estudiante de nuestra escuela soy Jenny Maude soy junior en Prosper High School me mudé aquí en mayo del 2020 y en mi escuela es muy bonita el mayor objetivo de la escuela es educar y para que un estudiante pueda ser educado tiene que sentirse en ese ambiente mi pregunta es cómo puedo yo sentirme seguro cuando hay mucha retórica sobre los baños que yo no puedo usar parece algo muy sencillo para hablar hablando de las circunstancias que lidiamos como violencias de con armas y abuso con eso disculpenme estoy tratando de seguir ese camino pero es un camino muy largo entonces cómo puedo tener la mejor educación y sentirme seguro y apoyado por la escuela cuando hay gente decidiendo qué puedo hacer en lo que tiene que ver con los baños esa es una de mis grandes preocupaciones todos los días puedo caminar hacia allá creo que hablamos un poco sobre baños para mí el baño como tal no era un asunto muy importante pero yo trabajo en un área de salud entonces yo creo que ya sea un orinal o sea un inodoro el tema de las puertas la gente debería sentirse segura yendo a un baño porque es una función normal que todas las personas tienen que hacerlo tú no deberías tener que esperar hasta o salir corriendo por toda la escuela hasta que puedas llegar a un sitio lo que mi hijo estaba diciendo es que Jim dijo los niños con las especiales son humanos pero habló tan derogatoriamente sobre las personas transgénero creo que no fue lo que dijo la pregunta era para Jim qué bases científicas tienes sí qué pena pero la escuela tiene un si quieren contestar las preguntas en el en el parqueadero si quieren seguir haciendo sus preguntas con los candidatos posteriormente pueden hacerlo por favor escríbanle directamente a los candidatos con sus preguntas él quisiera él quisiera contestar la pregunta sobre el asunto de los baños los chicos han ido a los baños de los chicos desde el comienzo y las chicas han ido a los baños durante el comienzo yo no creo que es necesario es un asunto de decencia yo no creo que las mujeres deberían tener hombres entrando a los baños yo estaría incómoda con eso siempre me he puesto eso no es que yo necesite ir al baño yo puedo ir al baño que yo voy tenemos los baños de los hombres para hombres y los baños de niños para niñas y yo creo que así debería permanecer bueno de los baños